Pásame tu celular ¿Estás nervioso? Ya lo sé Dices que no ocultas nada, permítame entonces ven Quité esa cara de idiota, ya entiendo por qué lo querías Acabo de ver la prueba, que estás con alguien escondida Ya no aguanto más mentiras, no soporto esta agonía Y lárguese, lárguese de mi vida Que te vayas con ella, ya no niegues las cosas que yo he visto Esta atresión no la resisto, y ahora soy yo la que te pido Que te vayas con ella, pero lárguese lejos de mi vida Te siento asco si me miras, y tu presencia me lastima Y una pregunta yo le tengo, y una cosa que me intriga Porque de todas las mujeres, tú me engañaste con mi amiga Solo deseo que algún día, el karma se le aparecerá Y todo lo que me has hecho, te lo hagan de igual manera Ya con el gordo no haces nada, no es eterna una mentira Acabo de ver la prueba, que estás con alguien escondida Ya no aguanto más mentiras, no soporto esta agonía Y lárguese, lárguese de mi vida Que te vayas con ella, ya no niegues las cosas que yo he visto Esta atresión no la resisto, y ahora soy yo la que te pido Que te vayas con ella, pero lárguese lejos de mi vida Te siento asco si me miras, y tu presencia me lastima Y una pregunta yo le tengo, y una cosa que me intriga Porque de todas las mujeres, tú me engañaste con mi amiga Que te vayas con ella, ya no niegues las cosas que yo he visto Esta atresión no la resisto, y ahora soy yo la que te pido Que te vayas con ella, pero lárguese lejos de mi vida Ya siento asco si me miras, y tu presencia me lastima Y una pregunta yo le tengo, y una cosa que me intriga Porque de todas las mujeres, tú me engañaste con mi amiga Con mi amiga Te quiero lejos de mi vida